Revista Cambio publicó este artículo en el que menciona lo que sucedió con el acueducto de la mesa a Anapoima en 2006, en el que se invirtieron más de 70 mil millones de pesos, proyecto que hasta el día de hoy está lejos de ser una realidad. Según expuso la fiscal Monsalve a la fiscalía, entre el 2006 y 2007, Manuel Francisco Nule, su hermano Miguel y su primo Guido, condenados por el carrusel de la contratación, suscribieron dos contratos de obra y dos de interventoría para el acueducto, logrando que el departamento les desembolsara más de 29 mil millones de pesos por unas obras que nunca entregaron. Ellos mismos eran los contratistas y ellos mismos eran los interventores, es decir, los que vigilaban las obras para posteriormente cobrarle a la gobernación. Para la fiscalía, la gobernación de Cundinamarca, para ese entonces, bajo la dirección de Pablo Ardila, capturado en España por delitos como trata de personas, lavado de activos, entre otros, pagó la obra y tiempo después declaró el incumplimiento del contrato. Pero según la fiscal Monsalve, hubo varios funcionarios que fueron cómplices para que los dineros quedaran en manos de particulares. Por eso, Monsalve le imputó cargos al exsecretario de Obras Públicas de la Gobernación, Jerónimo Camilo Daza Daza. Asimismo, se conoció que Monsalve imputó al empresario Felipe Ríos y a dos tíos suyos, pues este no manifestó ningún conflicto de intereses ante el Consejo de Bogotá por la contratación entre el distrito y la empresa Recaudo Bogotá de sus dos tíos. Por lo que, según Noticias Uno, le costó una orden de traslado al Putumayo a la fiscal Monsalve. María Fernanda, este es el mismo caso que, a instancias de Néstor Humberto Martínez, trató de manipular el destituido rector de la Universidad, Sergio Arboleda, y que le significó una orden de traslado al Putumayo a la fiscal Angélica Monsalve que condujo la acusación. Tras lo sucedido, la W Radio publicó un artículo titulado Fiscal Angélica Monsalve salió del país por orden de captura de Venezuela, por lo que el 26 de julio Monsalve respondió Los tentáculos del poder económico, político y el narcotráfico, al parecer, están perneando a la W Radio. Aquí estoy en mi oficina, en palo quemado. No sean delincuentes ni mentirosos. Con razón, ya nadie les cree. Exijo una retractación ya. Luego, dijo que Juan Pablo Calvas, editor general de la W Radio, la llamó para decirle que iba a retractarse, pero que, en lugar de hacerlo, borró la noticia anterior y publicó una nueva igual de temeraria. La ética y la moral profesional de algunos periodistas queda en entredicho. Por esta razón, los colombianos no creemos en ellos. Y así fue como sucedió. Si usted va al perfil de Monsalve y le da clic a esta noticia que dice que Angélica Monsalve salió del país por orden de captura, no le aparecerá este mismo titular, sino este. Angélica Monsalve sigue en Colombia y Venezuela notificó orden de captura. Allí mencionan que la fiscal es señalada de estafa y de hurto. Ahora bien, también debemos tener en cuenta quién es Marta Mancera, nombrada por el fiscal general como vicefiscal general de la nación y quien desde el 2017 dirige la unidad especial de investigación. Según este artículo de cuestión pública, a Mancera la rodean serios cuestionamientos, desde amistades con fiscales acusados de hacer favores judiciales a narcos en Cali, hasta investigaciones por recibir dinero a cambio de no hacer su trabajo como fiscal en Buenaventura. Alias Zapata narró una historia también de presunta corrupción de nadie más ni nadie menos que la vicefiscal general de la nación Marta Mancera. Y ella me explica y me dice, no, es que la doctora Mancera fue jefe de fiscalías acá en Cali y ella ayudó mucha gente, ella le limpió el pasado a una cantidad de gente. Cuando Zapata, cuyo nombre actual es Ramón Esteban Peña, dijo ella, se refería a la abogada de Cali, Ruth García, muy conocida la fiscalía de esa ciudad por ser la pariente más cercana del condenado narcotraficante Javier García Rojas, alias Maracuyá. La persona de mucho poder es Zapata, la abogada Ruth García, Marta Mancera. Aquí podemos observar que Mancera fue denunciada por la fiscalía por presuntamente haber recibido dinero para no destruir una mercancía incautada por la DIAN en Buenaventura, avaluada en 17 mil millones de pesos. Pero esto no es todo, pongamos atención. Guillén aseguró que el nuevo magistrado, Carlos Roberto Solorzano, y su esposa Miriam Rojas Parra, actual directora excepcional de Bogotá de la fiscalía, poseen un apartamento de verano casualmente en el mismo balneario de Santa Marta, donde tiene el suyo la vicefiscal Marta Mancera. Y aquí vienen los personajes que nos hacen falta. La primera se trata de María Elena Monsalve, quien ha tenido un vínculo muy cercano con Marta Mancera, y quien en 2020 fue designada de manera interina como directora nacional de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Y nuestro último personaje es Luisa Obando, designada el 15 de diciembre de 2020 como delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la captura del hijo de Gustavo Petro? Pues que el periodista Gonzalo Guillén publicó un correo que le envió un funcionario de la Fiscalía, o de lo que él llama la banda criminal de la Fiscalía, pues según él no estaba mintiendo cuando le envió este escrito el pasado 12 de julio. Soy funcionaria de la Fiscalía, trabajo cerca a Marta Mancera. También estoy hastiada de todas las barbaridades y atropellos de esta señora, y como veo que usted es la única esperanza para este país, le estaré suministrando información valiosa por este medio para que la utilice como el periodista íntegro, que es el equipo de esta señora, es decir, Marta Mancera, ha venido haciendo todo un montaje judicial contra la Fiscal Angélica Monsalve, y el día de hoy está consiguiendo la orden de captura. También tiene todo listo, con pruebas falsas y presionando testigos, para conseguir en esta misma semana la orden de captura contra Nicolás Petro. Todo esto siguiendo órdenes de su verdadero jefe, Néstor Humberto Martínez. Él la nombró jefe de la unidad especial. Con esto buscan atacar al gobierno hasta tumbarlo, y para eso tratan de montar todo para que la mancera sea fiscal encargada, el resto del gobierno Petro. Esta señora es corrupta, y lo pueden comprobar con los bienes que tiene a su nombre, inmuebles en Bogotá, Cali y Santa Marta, obtenidos milagrosamente con el sueldo de funcionario judicial. Esta es una información verídica que usted podrá validar. Si yo veo que usted verdaderamente cumple con su deber social, le seguiré enviando información valiosa. Por ejemplo, sus andanzas con la directora antinarcóticos, María Elena Monsalve, quien ha sido su pareja desde hace años, y con quien compró el apartamento en Cartagena. Y con su nueva amante, mucho más joven, la directora de seguridad territorial, Luisa Obando. Todo queda en sus manos. Por favor, contésteme con un mensaje diciendo recibido, para estar segura de que usted tiene este correo. Y tal como se evidenció, el 27 de septiembre, El Tiempo publicó como exclusivo, por su unidad investigativa, el anuncio de imputación contra la fiscal Angélica Monsalve, por corrupción. Pues según el medio, Angélica María Monsalve solicitó en 2022 dinero a través de un tercero para direccionar el resultado de una investigación que estaba a su cargo. Monsalve de inmediato respondió, La fiscalía de Barbosa y Mancera, haciéndole favores a los delincuentes de cuello blanco de este país, intenta por todos los medios desprestigiar mi labor como fiscal. Quisiera el imputado Martín Manjarres y Secuaces haber arreglado con dinero sus delitos en el carrusel carros blindados. Era de esperarse de una fiscalía corrupta que se proteja a la fiscal del caso para amparar a todos los involucrados que vienen robándose al país desde hace 12 años. Los tres y únicos encuentros que se tuvo con los candidatos para el principio de oportunidad fueron grabadas y no sé de dónde saca el fiscal 53 Egon los hechos jurídicamente relevantes. Los imputados dicen que dos abogados les pidieron plata para la fiscal. Los abogados niegan tales aseveraciones, incluso presionados por Egon y sin embargo ninguno ha sido imputado. Pero por supuesto, ¿quién en la cabeza de la fiscal qué les estorba? Una institución encabezada por bandidos. No les tengo miedo porque miedo deben tener los criminales. La fiscalía protegiendo a los carteles de la contratación. Una vez más, un rico nunca puede ir a la cárcel. Sin embargo, el senador Ernesto Macías le respondió que podemos esperar los colombianos de una fiscal, entre comillas, que vive enredada en todo tipo de escándalos y que habla mal de sus jefes. ¡Qué peligro para sus investigados! Pero Monsalve le replicó que se puede esperar de una tarbán como usted, que lo único que hace es vivir de la política y defender con solidaridades automáticas a los que le han dado de comer. Demasiado lejos ha llegado usted sin mérito alguno, solo bajando su cabeza hueca cuando le dan órdenes sus patronos. ¡Respete, imbécil! La expoderosa funcionaria de la fiscaliana Catalina Noguera, presa hoy bajo la acusación también de corrupción por ayudarle, al parecer, ilícitamente a los clientes narcotraficantes que Zapata también tenía, intentó hacerle el favor que éste le solicitaba. La doctora Noguera me lo cuenta a mí, yo no estaba presente. Me dijo que ella iba con el documento o el papel o no sé qué era lo que llevaba en un sobre para llevarle la información al fiscal general sobre este tema. Y cuando llega donde la oficina del fiscal general está la doctora Mancera. Noguera le dijo al fiscal que quería hablar en privado con él, según el relato de Zapata, pero Barbosa no quiso. Él le dice que sí, que tranquila que hable. Ella dice que quiere hablar en privado y el fiscal general le dice que no tiene ningún problema, que él con la doctora Mancera no tiene ningún secreto. La corrupción de un grupo de la fiscalía en el que habría participado Ana Catalina Noguera parece estar enfrentado a otro grupo también presuntamente corrupto de la misma fiscalía, encabezado por la vicefiscal general Mancera, según filtraciones que de lado y lado han llegado a la prensa.